Bueno, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Carolina Mar. Vamos a estar haciendo un análisis entonces ahora del eclipse en la Unión Europea. Y un poco cómo le va a estar quedando el eclipse a la Unión Europea en este tiempo, qué es lo que viene. Yo ya vengo hablando mucho del tema de que la Unión Europea va a estar atravesando un momento bastante crítico, donde posiblemente va a haber como cuestiones del pacto que se hizo para consolidar esta unión, que se va a poner como en una especie de momento bastante crítico, donde posiblemente va a tener que haber o una reformulación de ciertos acuerdos o la Unión Europea va a tender a disolverse. Y lo repito y lo sostengo. Es un tiempo realmente complejo y especialmente para todo lo que viene a nivel mundial, este conglomerado de países o renegocia algunas pautas o algo de todo esto, bueno, puede finalmente colapsar. Entonces, bueno, desde ya si sos nuevo te invito a que te suscribas a este canal, formes parte de esta comunidad, te van a estar apareciendo carteles donde vas a poder un poco ver todos los servicios que tenemos disponibles en la escuela, tanto astrología, carta natal, revolución solar, lunar, la sesión Astro Tarot VIP, donde combinamos un poco tus tránsitos con apertura de cartas y también todos los cursos que tenemos disponibles. Y, por supuesto, también agradecerles a todos ustedes que me apoyan y me bancan siempre gracias totales por estar del otro lado. Bueno, vamos a empezar un poco entonces, como digo, con la Unión Europea. Vamos a prestar atención dónde le queda emplazado el eclipse a la Unión Europea. Vamos a ver un poco el vértex, dónde va a estar para esta Unión Europea. Vamos a ver un poco Plutón. Fíjense, igual es para mirar todo radicalmente, pero bueno, Saturno tocando el eje de la casa 2 conjunción urano. Vamos a tener un poco, hay caos, va a haber en las calles, la Unión Europea, caos, caos. Y yo creo que posiblemente va a haber amenazas, amenazas. Y fíjense, la identidad por pertenencia de esta comunidad que un poco queda con Quirón y el nodo, ¿no es cierto? Fíjense también que tenemos un emplazamiento nodo-nodo, lo que significa que este eclipse le cae como en el eje de su configuración prácticamente natal, podríamos decir, ¿no? Porque nodo-norte, nodo-norte, hay algo que tenemos que aprender e incorporar para el futuro. Y es un nodo-norte que al estar juntándose con el nodo-norte natal, hay algo como de empezar a replantearse que es también lo que la Unión Europea tiene que incorporar como aprendizaje para el futuro de cara a la identidad de este grupo de países y también a lo que comercialmente representan, Casa 3, a lo que comunican, Casa 3, a lo que sucede en sus calles, Casa 3, y a lo que son, o casualidad, pactos, tratos y acuerdos con países vecinos, Casa 3. Países vecinos, este conglomerado de países vecinos. Entonces, nodo-nodo, rendís el examen de vuelta de ese aprendizaje para el cual naciste o fuiste creado, ¿no? La Unión Europea un poco nace para sostener este pacto. Entonces, bueno, algo va a pasar, como dije, con estos tratos y acuerdos, los pactos comerciales, con lo que la Unión Europea comunica, con todos estos aspectos que te acabo de nombrar. Pensemos que Quirón, ¿sí? Vamos a ver, te lo voy a marcar acá. Quirón está ya llegando al nodo, lo cual nos habla de que vamos a tener muy pronto esta conjunción perfecta, ¿no? Y nos habla de la herida sobre el liderazgo que tiene la Unión Europea en este momento y que no va más, ese liderazgo no va más. Por eso digo, o algo se recompone o se reformula o, ¿no es cierto?, es un liderazgo que empieza a colapsar. Y como dije, nodo norte, lo que tenés que aprender e incorporar para el futuro. Para eso fue creado, ¿no?, para esto que hay que incorporar sobre los pactos, los tratos, los países vecinos y los países que conforman esta unión. Entonces, claramente se acerca esta herida al liderazgo de la Unión Europea y a la identidad por pertenencia de esos ciudadanos que viven en la Unión Europea, ¿está bien? Entonces, un poco esto va a afectar a todos los países que estén dentro de la Unión. Bien, vamos a ver qué más. Como te decía, el eje del eclipse, fíjate, está quedando un poco, fíjate, sol sobre Marte, o sea, los líderes y el liderazgo de la Unión Europea sobre Marte, en pie de guerra, quiero decirlo, ¿no es cierto? Acá hay una amenaza que cada vez se va a hacer más palpitante. Y fíjate, Marte, sobre el sol de la Unión Europea natal, sobre el liderazgo con el cual fue creada o conformada. Fíjense que, bueno, algo interesante, pero que tiene mucho que ver con la, ¿cómo decirlo? Con esta presentación de lo que sería la Unión Europea, ¿no? Un sol en nueve, ¿no? El nueve tiene tanto que ver con los pactos y acuerdos internacionales, con las relaciones con el extranjero, todo lo que son las fronteras, ¿no es cierto? Entonces, claro, el sol natal de la Unión tiene que ver con un liderazgo en esas fronteras y con ese conglomerado de acuerdos y pactos, ¿no? Con la que fue creada, ¿no? Con esa intención. Ahora, tengamos en cuenta que, como dije, el sol del tránsito sobre el Marte natal en esa casa de las fronteras, ¿no es cierto? Creo que ese liderazgo de la Unión Europea, al estar en una conjunción con el Marte natal, se activan y se militarizan las fronteras. Se van a activar y se van a militarizar las fronteras. Les digo, pie de guerra para la Unión Europea. Los líderes van a estar como en, te diría, conteniendo el aire porque la amenaza de las fronteras se va a poner muy intensa. Y se activa ese lado más militar agresivo, ese lado más guerrero, ¿no es cierto? De defender esas fronteras, ¿está bien? Porque son líderes que se van a poner parciales, ¿no? Ahora, fijémonos también qué interesante. Marte, todo esto más posicionado, espejado en la casa 10. La casa 10 es la casa del liderazgo y de cómo está siendo administrada la Unión Europea en este momento, o sea, de los líderes que la componen, ¿está bien? Marte en una conjunción al sol natal, de vuelta. Entonces, la situación de conflicto, de guerra, de amenaza, de violencia, todo lo que trae Marte, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer activar ese liderazgo que va a intentar defender la casa 9, las fronteras? Pero fíjense qué interesante también que, como digo, el eclipse cae sobre el eje de la casa 10. Esa representación política, esos líderes de la Unión, la forma en la que se está administrando ese liderazgo también, y todo lo que sea, ¿no es cierto?, el conglomerado y todo cómo se administra a nivel grupal. Y lo que nosotros vemos es un eclipse de nodo sur, eclipse de sol, los líderes quedarán eclipsados, eclipse de nodo sur, un ciclo que se cierra para estos pactos, tratos y acuerdos que esos líderes hicieron en algún momento, y que además implica para alguno de ellos su propio liderazgo individual. O sea, que no me sorprendería de que empiece un periodo de gran caos para la Unión Europea, temas de fronteras activadas, la amenaza de guerra, los viejos pactos y acuerdos que se hicieron para componer esta agrupación, ya les digo que esto se va a empezar a caer porque se va a empezar a cerrar, vamos a ver reboleándose los sillazos de un líder contra el otro, como pertenecemos todos a la Unión, pero adentro nos vamos a estar tirando con todo. Y empieza una etapa donde, como dije antes, con el eclipse a nivel mundial, a alguna de las partes ese pacto ya no les sirve y se van a querer independizar. O sea, o reformulamos el pacto o yo me independizo de este gran acuerdo al que pertenezco. Así que no me sorprendería que empiecen a aparecer estos conflictos y que algunos países quieran salir de la Unión Europea. Por otro lado, decirles que, como dije, eclipse de nodo sur, se cierra un portazo con esos pactos y acuerdos del pasado que ya no funcionan. Tengamos atención a lo que te comenté al principio de la Casa 4. Ya no funcionan y es una puerta que tenemos que cerrar definitivamente para el futuro. Y como les dije antes, eclipse de nodo sur, solar en Libra, regente Venus. Venus, la paz. Venus, el equilibrio. Venus, la armonización. Pero llegamos a tal desajuste y vamos a cerrar un portazo. Y lo que se termina dentro de este conglomerado es la paz. Se termina la paz. Y especialmente en lo que es el liderazgo y los líderes de la Unión Europea. Se termina la paz entre ellos. Lamentablemente es también una paz que se termina para el pueblo porque es un eclipse de luna nueva. Entonces, ¿esto qué significa? Que la luna está conjunción al sol. Entonces, el pueblo va a ser afectado por este quiebre de la paz y del equilibrio y de los tratos y los pactos y acuerdos que ya no funcionan y de este portazo violento con el que este capítulo empieza a cerrarse para la Unión Europea. También decirte que luna nueva empieza este periodo. No es algo que es mañana. Empieza un periodo donde se van a exponer todos los conflictos. También decirte que es un eclipse de cierre de ciclo solar. El Libra tiene mucho que ver con los enemigos declarados. O sea, aquellos que ya no están de acuerdo en un montón de temas y que se vienen midiendo, que no lo esconden tanto, que no están de acuerdo con las políticas que se están tomando, van a duplicar la apuesta acá. Los enemigos declarados empiezan a decir yo cierro esto, hasta acá llegamos y lo van a hacer de una manera violenta. Se termina la paz. Hay que empezar a buscar nuevos equilibrios, hay que empezar a buscar nuevos contratos, hay que empezar a buscar nuevas alianzas. Van a aparecer nuevos líderes probablemente en la Unión Europea también. Nuevos líderes son necesarios para la comunicación del mundo al que vamos. ¿No es cierto? Todo lo que funcionó hasta acá deja de funcionar. ¿Ok? Libra es la diplomacia. Entonces se cierra un ciclo de diplomacia con un montón de temas donde todos nos manteníamos con la careta de que a todos nos preocupa y qué sé yo, cuando en realidad lo único que nos preocupa es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. cada país por su lado. Y se empieza a caer esa máscara. ¿No es cierto? Fíjense que otra cosa interesante tenemos acá la luna negra acompañada de Venus, como te decía, Venus la armonización, la búsqueda del entendimiento, ¿no es cierto? Pero la luna negra es lo siniestro, es lo oscuro, es la amenaza, es el mal, ¿no? Y quedó en la casa nueve, la casa de las fronteras de la Unión Europea. Entonces, por más intentos de armonización, la oscuridad los persigue. La luna negra todavía está pisando la casa ocho, pasando ya hacia la nueve. O sea que a través de situaciones de oscuridad y de muerte que van a llegar a la Unión Europea por estas amenazas y situaciones de violencia que los van a tocar, va a empezar este periodo donde la paz y esos acuerdos se empiezan a transformar en oscuridad. Emplazados, fíjense, a la casa siete de vuelta los pactos, los acuerdos, los tratos, la diplomacia, ¿no es cierto? Tenemos el Vértex y fíjense que el Vértex se unió a Saturno. Qué interesante. El Vértex es el punto de destino y le quedó en este momento en la casa ocho de vuelta. Todo lo que son las muertes, las transformaciones violentas, ¿no es cierto? Por eso digo que hay algo como de toda esa esfera que va a tocar a la Unión Europea por el conflicto externo, ¿no es cierto? Pero que ahora se les empieza a meter adentro. Y fíjense que el Vértex es un punto de destino. Entonces es algo que iba a suceder en este momento de todas formas pero sucede en la casa de las muertes, de los cementerios, de los entierros, de los cambios violentos y de las deudas de los países. Y el Vértex está en una conjunción a Saturno. Eso ya nos está diciendo que este punto de destino se va a tocar mucho con Saturno que es la militarización. Son los militares, son las restricciones, son las fuerzas armadas, tiene mucho que ver con empezar a poner, son las leyes también. Y en la casa 7, si vos pensás la casa 7, la Unión Europea está conformada por un gran pacto, ¿no es cierto?, que se hizo entre todos estos países, ¿no?, a través de una presentación Saturnina, ¿no es cierto?, un acuerdo que se hizo, ¿no?, donde todos firmaron, donde todos se pusieron de acuerdo. Bueno, el punto de destino desde la 8, el cambio violento que sucede con esas leyes que conformaron originariamente a la Unión Europea. con esas leyes, con ese orden, ¿no es cierto? Y fíjense qué interesante que acá nos está quedando este Saturno en oposición al Plutón en tránsito, ¿no? Y como te dije, la casa 8 de las deudas, ¿no? ¿Qué está pasando con las economías de la Unión Europea? ¿no? ¿Qué está pasando con las economías internas de cada país, ¿no?, que conforman este conglomerado. Entonces, Saturno en oposición a Plutón en la 2. Algo de esas economías europeas se está desmadrando, se está saliendo de control, ¿no? Plutón, la muerte y la destrucción. Plutón, la descomposición, ¿cómo se diría? Puliendo lo que ya no sirve, ¿no? Y Plutón desintegrando las economías dentro de esa Unión Europea en oposición a Saturno, a las leyes que se armaron, a los pactos que se hicieron económicos. Por eso digo, la desintegración de las economías europeas va a estar generando un enfrentamiento con esas leyes o esas normas establecidas entre este conglomerado de países y es un punto de destino que trae un cambio violento. Fíjate también qué interesante que Plutón está emplazado hacia la casa número 1. ¿No es cierto? Y la casa número 1 de la Unión Europea nos está marcando que es la identidad de este grupo, de este pueblo, por decirlo, y el carácter interno ¿no es cierto? De ese conglomerado. Y Plutón viene a desintegrar una identidad. Plutón viene acá a un poco a plantear que las estructuras que lo conformaban y que le dieron el carácter de unión se están cayendo a pedazos. ¿No es cierto? A través de los ejes económicos probablemente. Fíjense Saturno. La ley y el orden, la restricción, ¿no es cierto? Un periodo probablemente de restricción y de constricción que la Unión Europea viene viviendo con lo que es recursos, generar recursos, con las economías internas de cada país, ¿no es cierto? Como, y con cómo se está administrando ese dinero especialmente, ¿no? Y viene una gran restricción económica además. No solo la desintegración de ciertas partes sino una gran restricción. Y esta restricción se está emplazando con el Saturno natal de la Unión Europea, ¿no? Que es un poco este concepto de identidad como de, a ver, como que la Unión Europea cuando se consolidó tuvo tal vez esa cosa como de algo revolucionario, ¿no es cierto? Como creando su propia moneda, ¿no es cierto? Como que podía ser algo innovador, ¿no? Que un poco planteaba algo nuevo, ¿no? Y ahora Saturno se para sobre el Urano y ¿qué dice? Toda esa libertad que buscaste a través de esta agrupación, todo este aspecto, ¿no? Como de cambio, de transformación de una identidad, ¿no? Que trae algo nuevo y que está innovando. De repente Saturno le pisa la cabeza y dice, no, vas a tener que madurar todo esto. Te corto como digamos los víveres, ¿no? O sea, te empiezo a poner limitaciones por todas partes y te vas a tener que replantear esas libertades que tenías, ¿ok? Neptuno en tres. Bueno, la casa tres tiene mucho que ver con las calles, los caminos, las carreteras, la distribución, ¿no es cierto?, como el abastecimiento, los transportes, los transportistas, los viajes, los viajes cortos, o sea, que pueden ser de un país a otro desde la Unión Europea y está Neptuno acá, ¿no? Tiene mucho que ver también esto, como les decía, con las comunicaciones, los medios de comunicación, los acuerdos y los pactos comerciales. Entonces, acá está Neptuno y Neptuno, ¿quién es? El caos. Neptuno es el caos, Neptuno son los atentados, Neptuno es la conspiración, Neptuno es la corrupción, Neptuno genera cosas poco claras, así que puede haber situaciones, yo creo, caóticas que vamos a estar viendo en las calles, desde manifestaciones, desde, no sé, amenazas que van a llevar a un caos, ¿no es cierto? El tema del, puede haber mucho conflicto a nivel, como les dije, de las carreteras, los viajes, ¿no es cierto? Y que haya como todo el tiempo ese tema de la conspiración y la paranoia, ¿no? De moverse. Y fíjense que además es un Neptuno que ha emplazado a la casa dos natal, ¿no? De la Unión Europea. Lo cual nos marca que es un momento de caos de las economías internas. O sea, acá se abre un periodo donde las economías internas europeas van a empezar a estar como en un caos. Y se van a revelar muchas cosas, ¿eh? Se van a revelar corruptelas, se van a revelar situaciones, ¿no es cierto? Posiblemente de acuerdos y pactos extraños, gente que se quedó con vueltos, plata, o sea, no sé, se me ocurren acá que puede haber revelaciones de mucha corrupción, ¿no? Como que por ahí salga la luz. Bueno, lo que te conté de la casa cuatro emplazada acá, tremendo. Por otro lado, fíjense acá, tenemos desde la casa cinco que son los lugares públicos, los restaurantes, los bares, y un poco tiene que ver con los chicos, también los niños, ¿tá? Y queda Urano sobre la luna, ¿no? Entonces acá hay como, me da la sensación de que, bueno, una resignificación también de todas estas áreas donde me parece que va a haber como una zona medio de peligro, porque si bien la luna está emplazada en la casa cuatro, lo que significa de que es una identidad por pertenencia al pueblo europeo como muy lunar, ¿no? Que se crea para proteger a un grupo de países, ¿no? Que son los que ingresaron como si fuese que es una gran madre que protege a todos los que entran, ¿no? Pero de repente empieza a haber una revolución ahí y esa revolución empieza a hablarnos de que posiblemente, como dije, algunos países que ingresaron buscando esa protección ahora ya no se sientan tan protegidos y quieran salir, ¿no es cierto? Así que, bueno, como les digo, un poco esto es cómo le pega el eclipse a la Unión Europea. Decirte que este periodo recién empieza, es el fin de la paz y yo creo que este conglomerado de países va a tener grandes conflictos por delante a partir de este momento y con todos los conflictos que lo rodean, ¿ok? Así que, bueno, les dejo esta información, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!